Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día les traigo nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores quieren aprender algo nuevo al volante ¿Cómo calcular espacios estrechos con una camioneta grande? Bueno, esta es una camioneta de grandes dimensiones, es una Toyota Fortuner Entonces, bueno, obviamente estamos mucho más altos que en un automóvil Es más ancha y es más larga que en un automóvil ¿Habrá alguna diferencia? Pues ya lo vamos a ver Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo de carro automático Que yo he hecho, entonces fácil, ustedes lo miran y si les gusta se suscriben sin ningún compromiso Para que ustedes tengan más éxito haciendo esta maniobra deben de estar correctamente sentados a una distancia correcta del timón Hacerlo en posición 2 a 10 con movimientos suaves con las manos, las manos relajadas ¿Hacia dónde miramos? Bueno, venga, es que aquí estoy muy alto, no veo bien el piso No, 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 es que ustedes no deben de mirar el piso Ustedes deben de mirar al fondo por la mitad del carril donde ustedes quieren ir En este momento hay dos carriles, ¿cierto? Yo ahorita me necesito abrir, entonces yo ahorita miraría la mitad del carril izquierdo Y por ahí nos vamos guiando Entonces les voy a mostrar, o sea, a lo que yo oí es que cuando ustedes van a girar o vayan de frente nunca miren Si ustedes van de frente nunca me miren la trompa del carro ni el piso Ustedes tienen que ir mirando al fondo por la mitad de su carril, más o menos a una distancia de unos 70 metros estaría bien Y cuando ustedes vayan a girar no miren ahí cuántas vueltas que le tengo que dar al timón No, esa es la mezcla perfecta, la combinación perfecta para ustedes estrellarse Vamos a seguir hacia allá Error número 1, si ustedes fueran andando Mirar el aveo o mirar el separador Lo que ustedes tienen que hacer, bueno, obviamente después de mirar espejo Es bueno, miren, yo en este momento para salir no estoy mirando el volante Estoy desapuntando a la mitad entre el separador y los carros O sea, la mitad de mi espacio disponible Y ahí voy enderezando O sea, en este momento estoy mirando al fondo entre la camioneta escolar y el separador Y eso es lo que me dio a mí la pauta para pasar Si bien yo nunca necesité mirar el espejo para pasar con el aveo No, 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 eso ya es complicarse la vida El volante, como se dan cuenta, no lo estoy mirando nunca ¿Listo? Nunca se mire el volante Miren como lo estoy agarrando, eso sí Vamos al fondo Ah, venga el taxi y el anel Si paso esta cosa está gigante Obvio que pasamos De nuevo, miren, miren Voy a ponerles, yo sé que hay que agarrar el volante así Pero pues para mostrarles el ejemplo Vamos a agarrar Vamos, les voy a poner la mano hacia donde yo estoy mirando Como si fuera una flecha Miren Listo, allá Ahí el camión y las botellas Tranquilos, seguimos mirando la mitad por donde vamos a pasar Miren, lo ven Y aquí obviamente hay que hacer un giro de volante Pero eso uno no lo calcula mirando las manos ni el volante Uno lo calcula con la vista Los ojos son los que a ustedes les dan la pauta Y así los ojos van guiando automáticamente a los brazos Ya que nuestro sentido de la vista es el más desarrollado Listo, miren allá Allá al fondo voy Si ven Ah, vengan las personas Nada Siempre vamos mirando la mitad de nuestro carril Y miren La mitad En este momento estoy mirando la mitad Si lo ven Allá voy apuntando Allá voy apuntando Ahí voy Digamos que necesitan hacer un retorno así La idea sería que se peguen bien Ahí sí les doy permiso de que miren el andén Se acercan al andén Frenan Porque si ustedes van avanzando Pierden el campo O sea aquí la curva El espacio no es tan grande Entonces si ustedes van avanzando Mientras van girando Pierden Momento Pierden espacio Pues Giramos toda la dirección Hacia donde queremos salir Y ahí vamos empezando a girar Ahora Hacia donde miramos Prohibido mirar todos los andenes Vamos mirando hacia donde necesitamos salir Obviamente pues previamente miramos Que no venga nadie Toda la cosa En este momento miren hacia donde yo estoy mirando Si ven Hacia el fondo Hacia donde voy a salir Listo Miren, 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 miren Una camioneta Y logramos ahí en una bahía pequeña Darle el giro Mucha gente dirá Uy esa camioneta que va a dar el giro ahí Miren que sí lo dio Lo dio Pero por qué Porque esto es una cuestión de visibilidad Listo Y ya Eso sería Voy mirando allá al fondo Aquí les vuelvo y les pongo la mano Hacia donde ustedes tienen que mirar Siendo obviamente los conductores Listo Miren Allá Si ven que es toda la mitad del carril Ahí es en toda la mitad del carril Muy sencillo Oiga, venga, no Ese camion tiene las botellas abajo Esta camioneta es muy grande ¿Será que no pasamos? ¿Será que sí pasamos? Tranquilos Si ustedes miran el camion y las botellas Se van contra el camion y las botellas Automáticamente Ustedes no miran el andén Pueden pisar el andén Hacia donde hay que mirar El centro Pasamos Claro que pasamos Vean Ahí estuvo Sobrados Listo Aquí sí no pasamos Además se lo atravesó Listo Y aquí Vamos mirando al fondo Listo Al fondo Al fondo No se distraigan Ah bueno Venga ahí al fondo Bueno pues si alguien va por su mismo carril Ustedes pueden tomar de pauta El carro que va adelante Por su mismo carril Nada de agarrar el volante duro así Uy no 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 Tranquilo Relajadas las manitos Y bueno gente linda Espero les haya servido este tutorial Lo hice con mucho cariño para ustedes Espero que pues le quiten un poquito el miedo De que ay yo no sé Cómo sería con una camioneta No eso me queda muy grande Muy difícil No miren que es prácticamente lo mismo que un carro Para los que quieran caras presenciales conmigo Claro que sí Las estamos dictando Tienen que buscarme a mi Instagram Como Vicentico Raya El Piso B13 Y ahí se les dará toda la información Si no les respondo por tiempo o algo así Pasa mucho Entonces también les ofrezco mi curso virtual En Patreon ¿Qué es Patreon? Patreon es una plataforma virtual de videos Donde yo hice mis 40 mejores tutoriales En el orden del que ustedes deberían de aprender Esto aplica para personas Que no les pueda responder en mi Instagram O vivan en otra parte que no sea Bogotá Está súper bueno Lo voy a dejar como comentario destacado Tanto en Facebook como en YouTube Y pues ingresen, se meten y listo Nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias.